La pandemia nos ha afectado a padres, hijos, madres, varios de nuestros compañeros han muerto. Ahorita nos estamos reuniendo todos los janitos de Los Ángeles porque queremos un contrato justo, un mejor salario, una aseguranza médica para nuestras familias y por eso es que estamos aquí todos presentes. Y gritar en todos estos edificios y demostrarles a las compañías que aquí estamos y no nos vamos a ir. Que esto lo hemos peleado desde hace años, esto para nosotros no es nuevo, a nosotros no nos da miedo una huelga, al contrario, nos da más fuerza porque nuestras familias están con nosotros.